¿Iniciarás tus estudios universitarios el próximo año? Aprovecha a matricularte en la Universidad Modular Abierta UMA, en la décima primera Feria Empresarial Novembrina, y tendrás un descuento del 50% del pago de la matrícula. Aprovecha este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de noviembre, de 8 de la mañana en adelante, en el edificio académico, ubicado sobre la séptima calle Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur en Santa Ana. La UMA te ofrece las carreras necesarias para tu preparación, amplias y agradables instalaciones, biblioteca, clínica psicológica, y muchos beneficios más. Horarios accesibles para personas que trabajan. Mayor información al teléfono 2441-3793 y 2447-9401.